2012 Sentimientos de las callas Hoy que desperté mi corazón, ha sido más fuerte Por ver el nuevo amanecer, me siento con suerte Me dieron ganas de apuntar en la libertad Lo que sale de mi mente con mi lengua se conecta y es de neta Vivo simplemente en estos días Solo sabe Dios lo que me dé para enseguida Porque muchos son los que no verán la noche Y me pongo a pensar en lo que soñé anoche Me siento de nuevo, un sueño de fantasías Cuando en mi niña se imaginaba escribir rimas Practicando con la cinta y las hojas de cuadernos Llegan a mí y ya lo mejor en mis recuerdos Porque yo nací con un talento diferente de los demás Ni bueno para el fucho, pero con pasión al rap Mi rima fue ya como espuma, lo que lo persuma como vencedor Y hoy canto en el peso prima Mirando por la noche hacia la luna No rebanan mis espinoletas, brumas Esta canción, nací ganador Deben un cuatro kilates, es un valor Mírenlo, acéptelo, sos un terror Dejan los novatos para darle su balcón Síganme nombrando porque de eso me alimento Me tomando en cuenta hasta me llegan el truento Soy el riqueto, como vago irreverente me presento Hey cabrón, sonó chingón ¿A poco no? Sí cabrón, salió chingón Hacéptelo, diciéndolo Pero mejor, como no Vago irreverente, pa' que no tiene ni flow Hey cabrón, sonó chingón ¿A poco no? Sí cabrón, salió chingón Hacéptelo, diciéndolo Vengo mejor, como no Sentimientos de las calles represento yo Ya llegó papá, así que háblame las puertas Con las preguntas que no tiene respuesta No se meta, que vengo bien al tapo hasta la meta Las palabras volatísimas se las ha llevado el viento Detrás ya de veras, saben que no soy tú A mi lado se ven lentos Disculpa pero es cierto Afecto tus sentidos como el triple viral Tus sueños de tu mente nunca me podrás sacar Me tienen de mí y acierto el lenguaje de rota Me quieren destruir por lo que sale de mi boca A mi ento mis palabras como cobra su veneno Para algunos soy el malo, para otros soy el bueno Tengo tan valientes que eso caben en mi pecho Sonido ocurriendo con pibas en su pecho Vas a inspirar tanto porque así lo hago mejor Para que me te haces tan en mi ritmo de pro Grabo como se tiene estudio profesional No hay ningún pretexto para él no mejorar Fabricado a la medida de la rima Me voy acercando a la cumple de la cima Siempre digo gracias por amor y compañía Para que se pase sin este artista conmigo noche y día Hey cabrón, sonó chingón ¿A poco no? Sí cabrón, salió chingón Hacéptelo, dici no Vengo mejor, cómo no Va muy brevemente pa' que no tienen mi flow Hey cabrón, sonó chingón A poco no, sí cabrón Salió chingón Hacéptelo, dici no Vengo mejor, cómo no Sentimientos de las calles represento yo Hacéptelo, dici no